Los andalusistas pedimos una investigación de todos los hechos. Desde el principio hasta el final, el sustitular. Son situaciones enormemente preocupantes, enormemente graves, algunas de ellas hasta planteadas por testigos delante de los propios jueces. Como bien conocen ustedes, antes de ayer, o sea, el sábado día 8, se convocó a las 12 horas un consejo de Algeza. Los del sábado, pues yo me imagino que ustedes ya lo saben, porque lógicamente son los más trabajadores del mundo y por eso lo ponen el sábado por la mañana. Las causas a ustedes se las imaginan. Los andalusistas queremos hacer una exposición pública de lo que opinamos y de lo que vamos a realizar ante la gravísima situación, no que está atravesando Algeza, que está funcionando perfectamente, sino de la injustificable, de la incongruente y de la sospechosa forma de actuar del tándem alcalde, teniente de alcalde, delegado de Hacienda, o sea, de los dos altos cargos más importantes del Gobierno local del Partido Popular y que están llevando a nuestro ayuntamiento a unos grados de descrédito ante el ciudadano jamás visto desde la época democrática como consecuencia de la situación creada por ellos mismos, porque esta situación la han creado ellos mismos, tras la apertura de diligencia a dos altos cargos de la empresa Algeza en abril del 2002. En abril del 2012, como ustedes recordarán, el Gobierno Municipal Popular nos hace llegar a todos los partidos políticos de la oposición un dosier, un completísimo dosier, en donde se detallan todas las actuaciones realizadas por la aduana Guardia Civil, con múltiples fotos incluidas, ante el presunto robo de material descomisado procedente del puerto de Tarifa por tres cargos de la empresa Algeza, cuya misión era destruir dicha mercancía descomisada. El Gobierno Municipal del señor Landaluce procede a apartarlo y posteriormente a despedirlo. Primer juicio en lo social por el despido. Se le había avisado ya desde algún consejo de gerencia de la propia Algeza, se le había avisado desde que se estaban haciendo mal las cosas. Pues bien, conclusión. Primer juicio, como digo, en lo social, despido improcedente, ni siquiera vergonzoso, sin entrar en el fondo por defecto de forma, o readmitirlo o indemnizarlo. Se indemniza a una de las tres personas, al jefe de taller, al señor Carrillo, y a continuación se admiten y se le despiden de nuevo al gerente y al jefe de servicio. Salta la bomba cuando la gerente entonces, Patricia Rodríguez, reclara que el concejal de limpieza le contó que los despidos eran por cuestión política, con tratación ilegal de un candidato a concejal en la lista del 2011 y que es el que avisa en los puntos limpios de los hijos. Se produce toda una convulsión en el caso, con grabaciones de por medio, dimisión del concejal y de nuevo, de nuevo sentencia judicial contradictoria al consistorio. Readmisión. Miren ustedes, hasta la semana del 20 al 26 de enero, hace muy poquitos días, hasta la semana del 20 al 26 de enero, el señor Landaluce y el señor Fernández mantienen un pronunciamiento tendente, solo y exclusivamente, al despido de los dos altos cargos. Serán despedidos, es el discurso que impera, aunque sea improcedente, y se jartan hasta la saciedad de decir que las actuaciones policiales no pueden ponerse en duda en ningún momento. Palabras textuales del señor Landaluce. Pregunta él, ¿es un montaje preparado desde hace tiempo para que el juicio quede en nada? O sea, estaba demostrando sus intenciones de que hubiera juicio. Y responde él mismo, no lo sabemos, pero nadie entienda a esta persona. Se refería a Patricia Rodríguez. Dice el señor alcalde, lo que se está haciendo es una cortina de humo con lo de la exgerente. Una cortina de humo con lo de la exgerente. Y la actuación de Aduana Guardia Civil sigue insistiendo. Ejemplar, aquí tienen ustedes, si quieren verlo, para recordar los recortes de medios que ya bien ustedes lo saben. Los andalusistas nos preguntamos que qué ha tenido que ocurrir en esos días previos al fin de semana del 25 al 26 de enero para que el señor Fernández dé un giro tan radical como inesperado. Ya no valen absolutamente nada de lo dicho hasta ese momento. Ahora es readmisión, readmisión y solo vale la presunción de inocencia. Pero si eso ya se lo decían en los consejos de administración y no querían ni oírlo ni oírlo en los 21 meses anteriores, comprenderán, por tanto, ustedes que decimos que es injustificable, que es incongruente y que es sospechosa la forma de actuar. Nosotros los andalusistas no vamos a permitir, por muy pequeño grupo de oposición que seamos, por muy responsable que sea nuestra oposición, porque Algeciras, muchos de sus ciudadanos están detrás de nosotros y por lo tanto no vamos a permitir que Algeciras se convierta en un templo pagano en donde se engañe y se ridiculicen nuestras leyes y nuestras costumbres. Leyes, algezas, costumbres no hace mucho, ferias reales de Algeciras. A través de una mayoría absoluta que los hace creerse dueños dueños y amo, viviendo ajeno a los problemas reales de este municipio y lo que es peor, a espaldas de los ciudadanos.